30 años se cuentan muy rápido, se dicen muy rápido, pero en 30 años Eugenio, tú y tu equipo han logrado hacer algo que es un patrimonio para la empresa, es un patrimonio para lo que es el medio artístico. Muchas felicidades y muchísimas felicidades a todos los egresados que somos del CEA. ¡Gracias!